La rectora de la Universidad Nacional de Tucumán hace hincapié en que por una cuestión gremial los alumnos hoy vuelven a perder tiempo de estudio. Nosotros como autoridades no somos parte del gremio y tampoco participamos en las negociaciones paritarias. Las universidades públicas a nivel nacional participan en las negociaciones salariales a través de sus representantes y concentrados en el Consejo Interuniversitario Nacional en la paritaria nacional. Yo como les decía antes, lamentamos que la CONADO histórica no haya aceptado este acuerdo paritario. Yo les decía que bueno, que esto viene ocurriendo. Siete años no aceptó los acuerdos paritarios en el otro gobierno. Bueno, tampoco lo ha aceptado este año. Y eso impacta, por supuesto, en la educación en las universidades donde la CONADO histórica tiene gremios provinciales adheridos. Así que bueno, nosotros siempre desde las autoridades de la universidad ofrecemos todas las condiciones que ofrece la universidad desde los ámbitos virtuales para que los estudiantes puedan acceder a información y al material educativo en los momentos de huelga. Por suerte los exámenes se están tomando tanto en nuestras escuelas experimentales como en nuestras facultades.